Ahora seguimos con una nueva alerta por parte de las autoridades migratorias sobre los fraudes que se cometen en torno a las solicitudes de inmigración y los preparadores conocidos como notarios. Fernando Pizarro nos dice cuál es la más reciente artimaña para estafar a los solicitantes. Las autoridades migratorias advierten sobre posibles fraudes a inmigrantes como parte de una propuesta que beneficiaría a miles de familias inmigrantes que ajustan su estatus. Es otra oportunidad para que los inescrupulosos se aprovechen de los vulnerables. Estamos viéndolo ahora mismo. La regla no está en vigencia todavía y sin embargo hemos empezado a recibir unas solicitudes bajo lo que es solamente una propuesta. En enero la administración Obama anunció que los próximos meses hijos y esposos indocumentados de ciudadanos americanos podrán pedir una dispensa del castigo de no retornar a Estados Unidos por 3 a 10 años y así evitar la separación de familias. Hijos ciudadanos americanos de 21 años de edad pueden pedir a sus padres. Si sus padres están aquí legalmente requieren un perdón por haber estado aquí legalmente y esta situación aplica a ellos que piden el perdón estando aquí. Si es entre parejas, uno de la pareja es ciudadano americano pidiendo al otro pareja. Pero el cambio no se ha implementado todavía y este nuevo beneficio no se debe solicitar aún. Si reciben ofertas de iniciar estos casos y empezar el proceso de rellenar la aplicación y empezar a pagar por la aplicación, no deben aceptar esas ofertas porque todavía no existe el arreglamento. Republicanos en el Congreso han criticado este tipo de medidas como una amnistía administrativa a indocumentados. El director de la agencia migratoria responde a estas críticas indicando que no es una amnistía administrativa, sino que más bien una forma de tratar de hacer cumplir la actual ley de inmigración y de reducir los tiempos de separación de familias. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.